Bien, hola, ¿qué tal Madridista? Vamos a hablar de lo que comenta este medio tan importante en New York Times sobre Mbappé, la carta de Real Madrid y PSG, todo ese tema. Bien, antes de recordar dejarle like y suscribirse a este canal madrista porque este medio tan prestigioso en el mundo pues habla un poco de lo que es la carta de Mbappé al PSG, rechazando ese año condicional que tenía hasta 2025. Básicamente es que rechaza esta oferta, quiere marcharse al Real Madrid y es un poco el gesto que ha tenido con Florentino para que él vea que realmente se quiere ir del equipo parisino al equipo blanco. También dice este medio que el PSG está furioso, que en la ser al que Leif y esta gente no se lo esperaba de esta manera además tan pronto cuando tiene hasta el 31 de julio para decidirse ese año condicional. Mbappé lo ha hecho bastante rápido y está bastante preocupado el PSG. Ya estarán en reuniones para ver qué hacen con el francés porque obviamente es un jugador súper importante para ellos pero están viendo que está todo en peligro y están gestionando ya una nueva oferta de renovación o algo de eso de esta gente para intentar que Mbappé no se vaya de todas las maneras posibles. ¿Lo conseguirán? Bueno, eso habrá que verlo, tener paciencia y a ver qué sucede. Mientras tanto nosotros esperaremos este verano y veremos el siguiente y ya está. Tampoco tenemos tanta prisa en ese sentido. A ver cómo lo solucionan o lo intentan. ¡Gracias!